Los 9 tiros ganadores de Michael Jordan, venciendo al reloj en el último segundo. Kobe Bryant y Joe Johnson lo lograron en 8 oportunidades. LeBron James encestó 7, al igual que Paul Pierce. Pero nadie en toda la historia de la NBA metió tantos tiros ganadores en el último segundo como Michael Jordan. Jordan encestó 9 lanzamientos sobre la bocina del final de un partido que sirvieron para darle el triunfo a su equipo en juegos que estaban empatados o lo tenían por debajo en el marcador. Obsesionado con la victoria, pocos jugadores fueron tan determinantes como él a la hora de definir un partido, sin miedo a tomar la última decisión. Repasamos estas 9 definiciones por orden cronológico. 7 de mayo de 1989, Chicago 101, Cleveland 100. 13 de noviembre de 1990, Chicago 84, Utah 82. 11 de noviembre de 1992, Chicago 98, Detroit 96. 17 de mayo de 1993, Chicago 103, Cleveland 101. 25 de marzo de 1995, Chicago 99. Atlanta 98. Atlanta 98. 11 de noviembre de 1990, Chicago 98. 11 de febrero de 1997, Chicago 103, Charlotte 100. 11 de febrero de 1997, Chicago 103, Charlotte 100. 12 de febrero de 1990, Chicago 98. 12 de noviembre de 1990, Chicago 93, Chicago 95. 12 de febrero de 1990, Chicago 93. 13 de febrero de 1998, Chicago 112, Atlanta 110 31 de enero del 2002, Washington 93, Cleveland 92 si te gustó el vídeo dale me gusta de esta manera colaborar para que siga realizando más contenido suscríbete y recuerda activar la campanita para no perderte ninguno de los nuevos vídeos que vayamos subiendo al canal todavía no te vayas aquí te dejo más vídeos para ver